Hay que imprimir certeza entre sus colaboradores, esa certeza que tanta falta nos hace porque hoy estamos muy inseguros de todo el escenario, de todo el ambiente. Bueno, en primera instancia tendré el líder que imprimir esa certeza a sus colaboradores. Entonces, constancia. Constancia me ayuda en un momento tan volátil porque este momento no da pie, no da espacio para desenfocarnos, distraernos, perdernos de esto. Todos los días tendremos que ser constantes para poder enfrentar este entorno, Vika, que ya de por sí es complejo. La incertidumbre. La incertidumbre, decíamos, es la capacidad, la falta de predecir el futuro. ¿Cuál es mi aliado para la incertidumbre? La visión y el análisis. Esto se refiere a que hoy la información es tan dinámica que tendremos que estar todos los días con la información y en nuestras empresas haciendo mediciones para ver si lo que estamos haciendo funciona. De alguna manera, a nivel gobiernos, a nivel institucional y a nivel empresarial, estamos trabajando a ensayo y error. Esto nadie tiene experiencia porque la última vez que pasó fue hace 100 años, como lo decía la doctora Blanca con la gripe española. Entonces, no tenemos un referente de cómo actuar. Por lo tanto, estamos trabajando a ensayo y error. A ensayo y error. Aprendemos de ese actuar que empezamos a echar en marcha. Debemos allegarnos de toda la información. Los empresarios deben de estar al día de todo lo que está pasando, analizar esa información y ser visionarios en la medida de lo posible. Hacer pronósticos a corto plazo. A largo plazo hoy es complicado. Complejidad. ¿Qué tenemos como aliado para la complejidad? El talento y la preparación. Hoy en las empresas esa función de recursos humanos toma vital relevancia. Todas las personas deberán cubrir el perfil para el cual fueron contratadas. Hoy no hay espacio para personas que no tengan las capacidades, las habilidades, las competencias, la proactividad, porque estamos ante un cambio de paradigma. Entonces, los equipos de trabajo, de manera uniforme, deberán transitar en esa disrupción hacia la innovación. Por eso hablo del talento y la preparación. ¿Se acuerdan de que hace algunos años se acuñó el término de analfabeta digital? Bueno, pues antes el analfabeta digital podía seguir su vida normal porque, bueno, sabía escribir, sabía leer, sabía comunicarse, pero no sabía tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente, casi todas las actividades las estamos haciendo a través de la TIC. Entonces, no hay espacio para analfabetas digitales. Tendrán que transitar rápidamente porque si no se van a quedar en un rezago. Ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? Ya decíamos, es la dificultad de entre tanta problemática. Ya no entendemos por qué hay muchos problemas. ¿Cómo le hago contra esto? ¿Cuál es mi aliado? Las estrategias y los planes. En las empresas se elaboran estrategias, planes y programas, pero en este entorno ubicado que hoy tenemos, no vamos a poder hacer a lo que veníamos acostumbrados. Plantearon estrategia para seis meses, para un año, para tres años. Hoy no se puede trabajar así porque el entorno es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Las cosas cambian día con día. Tan solo cuando preparamos este webinar había un número de contagiados y un número de fallecidos. Hoy el dato cambia y mañana cambiará también. Y lo mismo pasa en todos los indicadores económicos, empresariales. Entonces, no hay de otra. Las estrategias y los planes se tendrán que elaborar a corto plazo y sabiendo que si la estrategia falla, la tendré que reestructurar. Por eso hablaba del trabajar, ensayo, error, replanteo mi estrategia, reinvento mi estrategia. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las aportaciones del liderazgo ante un entorno ubica? Decíamos que el liderazgo va a ayudar bastante como un referente para poder sobrellevar este entorno ubica. El liderazgo va a ayudar por la visión, la implicación, la confianza y la apertura. Por supuesto, la comunicación. Hablamos de confianza, apertura, porque hoy las estrategias van a venir desde todo lo largo y ancho de las empresas. Seguramente ustedes, en las empresas donde estén trabajando, a cada rato a partir de la pandemia, estamos haciendo instrumentos de evaluación en todos los niveles. Tan solo en el servicio educativo, yo lo que he visto es que las universidades, las escuelas primarias, secundarias, privadas, públicas, envían un cuestionario para ver cómo vamos. Este cambio es tan abrupto que yo tengo que estar haciendo mediciones para ver si voy bien en la estrategia o la retracto. El liderazgo es el que va a hacer que a lo largo y ancho de la organización se elabore la estrategia con toda esta comunicación, con toda esta información de todos los niveles jerárquicos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos después de este entorno ubica? Bueno, para nuevos problemas, nuevas soluciones, es decir, disrupción. Vamos a tener que hacer cambios significativos y la experiencia que hoy teníamos acerca de cómo estábamos acostumbrados a hacer las cosas, hoy no funciona. La pandemia es un cambio que modificó todos los aspectos de la vida y, por supuesto, el tejido empresarial. Los médicos atienden a las personas enfermas de COVID-19. Los siguientes enfermos son las empresas. Y es nuestro turno desde nuestra área de las económico-administrativas a ayudar a estos nuevos enfermos que van a empezar a sufrir con los datos que hoy les brindamos. No es que deseamos, o no es que queramos mostrar un escenario crítico, por el contrario. Queremos mostrar esta nueva realidad que tenemos y que hoy tendremos que estar muy atentos para estos cambios y poder transitar en ellos de una forma exitosa. La siguiente diapositiva, por favor. Quiero despedir mi participación acerca de las empresas en un entorno VICA con una frase que me gusta mucho. Somos una generación de hombres y mujeres que pasaremos a la historia y que en el futuro seremos recordados como la generación que enfrentó al COVID-19. Nuestro deseo es ser recordados como un referente por haber logrado desafiar a este entorno VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias.